Vamos a conversar ahora con participantes de esta jornada de meditación organizada por Medita Rosario en el Parque Carcarañá. A ver, vamos a preguntarles cómo se llaman, de dónde vienen y cómo están viviendo esta experiencia. Vamos a conversar ahora con Javier y Santiago. Ellos son expertos en armonización con sonidos. Y bueno, los hemos encontrado aquí participando en esta jornada de meditación de Medita Rosario organizada aquí en el Parque Carcarañá. Y me gustaría que nos contaran cómo están llevando esta participación con otras personas que son muy diferentes entre sí, con más y menos experiencias. Y ustedes están participando como uno más. Bueno, les agradecemos la invitación que hemos tenido en este espacio. La verdad que es muy lindo compartir con gente de distintos lugares que nos hemos encontrado hoy. Hoy a la mañana hemos hecho una meditación con sonido. Y bueno, ni hablar que el espacio es bellísimo. El lugar, la acústica del lugar ayuda muchísimo también para compartir. Y bueno, re linda experiencia. La verdad que lo hemos disfrutado un montón. Sí. Y agradecidos nuevamente de estar acá. Se nota que disfrutan ustedes y los demás también disfrutan cuando actúan en la sala como los vimos esta mañana. Sí, la sala es la verdad que un entorno ideal para el trabajo con el sonido por sus cualidades acústicas. Y los instrumentos que utilizamos son instrumentos muy ricos en sonidos armónicos, instrumentos con cualidades acústicas muy interesantes. Y en este entorno se disfrutan de otra manera. Incluso nosotros que estamos muy acostumbrados, es una experiencia renovada el tocar en esta sala. Sí, escuché cuando vinieron y descubrieron la sala que como que estaban redescubriendo los sonidos de sus propios instrumentos. Sí, ciertamente. Incluso hasta de la propia voz porque se transforma en ese entorno. Y es como un crisol que hacen hacer sonidos nuevos realmente. Sí, la verdad que es renovador. Nosotros que hemos estado en diferentes espacios probando acústicas en iglesias incluso. La experiencia que brinda este espacio nunca la habíamos tenido. En el primer lugar que vinimos fue increíble la vivencia. Los conocí en esa primera vez y esta vez noté que trajeron todos los instrumentos que tienen porque fue mucho mayor la variedad. Claro, habíamos venido en realidad de curiosos a visitar y ver de qué se trataba la sala. Y trajimos algunos poquitos instrumentos como para probar y jugar un poco. Y bueno, fue justo la casualidad que había gente haciendo un trabajo en el parque. Y nos invitaron a convidarlos con una meditación. Y fue así improvisada el momento. Hoy vinimos más preparados con otro arsenal. Bueno, volviendo a la campaña de Medita Rosario de los 50 años de la arenga de Silo y demás. ¿Se están informando? Y les vuelvo a preguntar sobre su participación porque los vi seguir las experiencias que se hicieron durante el día y hacer otros trabajos también. Sí, la verdad que el mensaje de Silo no lo conocíamos mucho. El espacio lo habíamos visto pero no sabíamos bien de qué se trataba. Y bueno, nos gusta esto de compartir y estar viendo hacia dónde va la búsqueda de cada uno a nivel espiritual. Y compartir vivencias con otros y ver desde dónde uno puede acceder a nuevos espacios interiores. Está bueno y hemos hecho un par de experiencias acá que nos han brindado. Compartir con gente de otros grupos, incluso esas vivencias. La verdad que hasta ahora muy enriquecedor. Muy contentos de compartir. Sí, además es un lenguaje muy universal. Entonces creo que todos desde su lugar, desde su punto en el camino van a encontrar algo que resuene. Por lo menos esa es nuestra experiencia. No es algo muy distinto en la búsqueda que estamos teniendo. Gracias por la nota y ojalá nos sigamos encontrando en este parque o en los otros parques que hay más de 50 en el mundo. O quizás en mayo cuando se celebran los 50 años de la arenga de Silo allá en Punta de Vacas, en Mendoza, en Alta Montaña. Bueno, sería un placer, la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Gracias.